El 60% de las emisiones son de origen animal y las plantas y los productos de origen vegetal, pues como ven ustedes, están muy minimizados. Realmente, el tema del aumento del colapso ecológico que se está produciendo está muy marcado por el tipo de alimentación que tenemos. Es más, que además la mitad de la tierra habitable del mundo se dedica a la agricultura y a la ganadería. E incluso, más todavía, prácticamente un 75% del agua disponible en el mundo se consume en la alimentación. Es decir, que el impacto que tiene la alimentación, pues, sobre el cambio climático y sus consecuencias son tremendas. Teniendo en cuenta que además el consumo de alimentos va a ir en aumento, por supuesto, se calculan 11.000 millones de personas en el año 2050. Ahora hay unos 8.000 y pico millones. Realmente, este problema va a hacer que estas cuestiones vayan a más. Y el agua, pues, es el tercer pilar. Es decir, está, por supuesto, como he hablado, de la tierra, de la generación de gases de efecto invernadero y, por último, el consumo de agua. El consumo de agua, vean ustedes también, en este paréntesis rojo está el consumo de agua que se genera por la producción de productos animales con 15.500 litros de ternera por cada kilo de producto que se genera. Y vean ustedes, por ejemplo, las plantas. Les quiero recordar, por ejemplo, porque se hagan una idea de la dimensión del tema, que las legumbres, por ejemplo, tienen un casi 40% de proteínas, que las carnes rojas tienen un 20% de proteínas. Es decir, que de este kilo de producto realmente se generan más proteínas de los cereales integrales o de las legumbres que de un kilo de carne roja.